Música Ucure, ya sé, Rosario Calambás Pues en el día de hoy estamos visitando el nido de Nazayugue de Quingos El objetivo es hacer acompañamiento y verificar el trabajo que realizan las mayoras de Quingos La importancia de revitalizar la lengua NASA Música 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 de fortalecer los nidos de Nazayuge, teniendo en cuenta que es un trabajo más natural con los niños, donde es muy práctico alrededor de la conversa, de los quehaceres que se realizan diariamente en los hogares. Entonces es como lo que se está tratando de implementar y lo que estamos en este momento recorriendo y tratando de enriquecer también nuestro conocimiento y poder también brindarles herramientas a los demás mayores que también están en ese ejercicio de dinamizar los nidos de Nazayuge. Creo que hoy el reto de nosotros y como organización es cumplir el sueño de nuestros mayores. Era un sueño de hablar de la educación propia. ¿Qué era la educación propia? Pues es lo que hoy estamos mirando, de lo que ustedes están fortaleciendo y recuperando algo tan importante y que siempre nos va a identificar, así como el idioma. Yo creo que de mi parte felicitarlos, esta es una experiencia muy bonita que uno se lleva y pues para replicarla y seguirlos apoyando desde los diferentes pasos que estemos y el programa de educación, pues este es un reto que tiene este año y ahí estaremos pendientes. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. ¡Gracias!